¡Oh my god! ¡Eso me prende! Si recordarán, esta es la misma frase que dijeron en Jurassic World Fallen Kingdom Cuando presentaron al Indoraptor, así que les voy a poner ahorita pues mismo esa escena Una criatura del futuro hecha con pedazos del pasado Bien, ahora, no solamente sabemos, o sea, yo ya sé, o sea, chicos, simplemente con esta frase Yo ya sé que se avecina el Indoraptor Gen 2, o sea, chicos, es más que obvio Pero aparte también tenemos torneo de Indominus Rex Gen 2 No se les hace bastante raro que justo este mismo día nos saquen al Indominus Rex Gen 2 Pero Titan es por el especial Fallen Kingdom de la semana, no, 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 no Pero si hubieran querido, bueno, no es la semana de Fallen Kingdom En la semana, no, de hecho sí Pero recordemos que en la película de Fallen Kingdom, Jurassic World no estaba al Indominus Rex Entonces, ¿por qué nos metieron al Indominus Rex Gen 2? Y si me estoy equivocando y es la semana de Jurassic World ¿Para qué nos metieron al Indominus Rex Gen 2 si tienen al Indominus Rex? Mierda O sea, chicos, es bastante coincidencia, o sea, y más con esta frase ya nos aseguran que va a venir el Indoraptor Gen 2 a Jurassic World The Game Al fin, chicos, al fin ya lo van a sacar, o sea, ya era tiempo, ya era tiempo de que lo sacaran, era el momento Ahora la pregunta es la siguiente ¿Será mejor que su antecesor? ¿Será mejor que, por así decirlo, su hermano que es el Indoraptor normal que tenemos? Porque recordemos que este Indoraptor, o sea, ya de por sí es bastante fuerte Porque tiene 5302 de daño y 10181 de vida O sea, este Indoraptor ya es fuerte ¿Pero cómo será el Gen 2? ¿Será mucho más fuerte? ¿Mucho más débil? Yo espero que sea más fuerte Porque recordemos que en Jurassic World Alive el Indoraptor Gen 2, o sea, de ley es mejor Mucho, mucho mejor que su antecesor, que es el Indoraptor Así que yo espero, o sea, yo espero con ansias de que sea mejor Sea mucho, mucho mejor Y obviamente voy a estar aquí, voy a estar participando en el torneo de Jurassic World Bueno, de la Indominus Rex Gen 2, aunque ya la tenga Aún así voy a participar y de hecho quiero poner Voy a estar utilizando el equipo de los Indominus De los Indo Indominus Rex, Indominus Rex Gen 2, Indoraptor Y próximamente vamos a tener aquí al Indoraptor Gen 2 Titan, ya me lo estás confirmando, te lo estoy confirmando y asegurando Wow, 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 wow Porque, recuerden esa frase chicos, ya se las había puesto ahorita Bueno, no tiene mucho que se las puse ahorita Esa frase la utilizaron para hacer la presentación del Indoraptor Y no sería, o bueno, no, y muchos podrían decir incluso Pero Titan puede ser que metan nuevamente al Indoraptor O podamos obtenerlo al Indoraptor de otra forma No creo, ¿por qué? Porque Ludia no creo que haga eso Y número 2, si se dan cuenta La garra no es del mismo color que la del Indoraptor Es color como blanca gris ¿Y qué dinosaurio tiene? Para empezar ¿Qué dinosaurio le hicieron la presentación con esa frase? El Indoraptor Número 2 Un Indoraptor que tenga esas manos o garras, por así decirlo Grises o blancas Indoraptor Gen 2 O sea, no hay de otra Ahora, no sé si vaya a tener la misma Por así decirlo, la misma forma El mismo aspecto Que el Indoraptor que tenemos en Jurassic World Alives Sinceramente no lo sé Yo espero que no O sea, que le metan algo diferente Miren, por ejemplo Ahí podemos ver la garra del Indoraptor Y es más negra Es negra O sea, es como negra gris Pero la mano que tenemos ahí Pues en el teaser Es blanca gris O sea, desde lejos se nota Que no es la garra del Indoraptor común Ahora, una vez asegurado Que ya tenemos al Indoraptor Gen 2 Me gustaría saber Cómo lo vamos a obtener Porque también recordemos Que en Jurassic World Alive El Indoraptor Gen 2 Se obtiene mediante el ADN de Blue O sea, tenemos que funcionar a Blue Con el Indominus Rex Gen 2 Aquí no tenemos esa posibilidad De conseguir ADN de Blue Porque recordemos que Blue No la tenemos como tal en el juego O sea, la tenemos Pero solamente para conseguir boosteos No la podemos meter a batallas Ni nada por el estilo Entonces, no sé cómo Ludia Vaya a querer meterlo O cómo lo vaya a meter ¿Sabes? O sea, no sé si Vaya a querer meter al Indoraptor Gen 2 por medio de Pues ADN de super híbrido También podría hacerlo Así como lo hizo con el Indoraptor Puede ser que nos metan Sobrecitos de ADN de híbrido De super híbrido Y con ese ADN Pues ya tengamos la posibilidad De conseguir al Indoraptor Yo siento que va a ser así O sea, que en vez O sea, ya recordemos que para Crear al Indoraptor Necesitamos ADN de super híbrido Del ADN este rojo De Velociraptor Yo siento que para el Indoraptor Gen 2 En vez de tener ese ADN De Velociraptor normal Yo siento que va a ser de Blue Porque es lo más lógico La verdad Porque no creo que metan a Blue En el juego No creo que la metan Como un nuevo dinosaurio Para poder tenerlo Que estaría genial La verdad Estaría muy bien Porque pues ya tendríamos Otro tipo de Velociraptor Aquí en el juego Pero Lo dudo Lo dudo bastante No creo que metan a Blue En el juego como tal Porque ya está O sea, ya está A menos que metan otro teaser De como Blue se ha escapado Y tienes que capturarla Y pues ya la vamos a tener En un recinto Puede ser Pero No creo La verdad Dudo mucho que hagan eso Yo siento que va a ser así Pero Pues bueno O sea Realmente a mi no me importa No me importa si vayan a meter A Blue o no Yo quiero a mi Indoraptor Gen 2 Porque desde que tenemos Al Indominus Rex Gen 2 Ya todos sabíamos O sea, todos sabíamos Que sí o sí Tenía que llegar Este híbrido Sí o sí tenía que llegar Ahora Conforme a la apariencia Miren La Indominus Rex Gen 2 Se parece mucho O sea, la de Jurassic World Games Se parece mucho A la de Alive Solamente quítale algunas Pues por así decirlo Espinas o púas En la espalda Que le agregaron Y hazla más pequeñita O sea, como está saliendo Ahorita en la imagen Así Pero pues No sé si al Indoraptor Gen 2 Le vayan a meter Las mismas Por así decirlo Como Es que no son espinas No son espías Ni púas Como Digamos O sea, como que Sus crestas Por así decirlo No sé si me dé a entender bien O sea, sean más largas Sabes No sé si eso Lo vayan a hacer O se vaya a mantener O se vaya a mantener Con una estética normal Yo siento que Va a ser como el Indoraptor Gen 2 Que tenemos en Jurassic World Alive Solamente que Van a agregarles Esas cosas Que le agregaron Al Indoraptor Aquí en Jurassic World The Game Cuando lo subimos A nivel 40 O sea Esas púas Más Más grandes No sé Con Diferentes tonalidades Bueno Las tonalidades Puede ser Que sí cambie Pero no creo que cambie mucho Así que pues bueno Obviamente chicos Obviamente O sea Sobra decir Que obviamente Cuando venga Este Indoraptor Gen 2 Sí o sí Lo voy a traer al canal O sea Es de ley De ley Lo voy a traer al canal Obviamente Lo voy a tener O lo voy a subir A nivel 40 Porque va a ser de ley Así que Si no te has suscrito Y no has activado La campana Te sugiero que lo hagas Porque en cuanto salga El Indoraptor Gen 2 Aquí en el canal Vas a tener el video De subiéndolo a nivel 40 Y probándolo Y luego vamos a hacer Unas que otras batallas Con combinaciones Porque va a ser Va a ser genial Va a ser genial Va a ser muy muy genial Aunque tendría que ahorrar ADN De hecho lo que voy a hacer Es ahorita Voy a estarme preparando Para la llegada Del Indoraptor Gen 2 Porque obviamente Va a pedir mucho ADN Así que voy a estar Empezando a ahorrar ADN Porque ahorita No tengo nada O sea No tengo No tengo nada de ADN Entonces voy a estar ahorrando Miren Esas púas Bueno Esas como Púas les digo Esas Como que esos pelitos Que sobresale Del Indoraptor Supongo que así va a ser O sea Yo siento que va a ser La misma O sea Van a utilizar El mismo molde Por así decirlo Que tenemos ahorita De este Indoraptor Y lo único que van a cambiar Va a ser el color De negro a blanco Y si ya O sea Si lo hacen muy bien Ese color amarillo Lo van a pasar A color azul Y ya Aunque También Podrían basarse En los diseños Que estaban planeados Traer en Jurassic World Falling Kingdom Recordemos que En Jurassic World Falling Kingdom Estaba planeado Que el Indoraptor No estuviera solo Que tuviera por así Decirlo a su hermano Podrían hacerlo así O sea Recordemos que En esa imagen Que pues es del set Por así decirlo De los diseños Que tenían planeados El Indoraptor Es totalmente blanco Casi totalmente blanco No se ve unas rayas Azules Como se ve en Jurassic World Alive Podrían meter eso O lo que yo sé O va a ser lo más seguro Se van a inspirar En Jurassic World Alive O sea Es de ley Porque recordemos Que el Indominus Rex Gen 2 Se basaron totalmente En la que tenemos En Jurassic World Alive O sea Se basaron totalmente Aunque Bueno Velociraptor Gen 2 No tenemos El Tyrannosaurus Rex Gen 2 Si lo tenemos En Jurassic World Alive Y en Jurassic World The Game Son completamente diferentes Pero el Indominus Rex Si se basaron bastante Así que Yo digo Que va a ser igual Yo siento que El Indoraptor Gen 2 Va a ser igualito A Jurassic World Alive Lo que si me gustaría Es que fuera más Que fuera mejor Que el Indoraptor No me gustaría Que fuera Pues sabes Más débil Que el Indoraptor No me gustaría eso Pero Titan Si es más fuerte Que el Indoraptor Gen 2 Que el Indoraptor Va a ser una bestia Si puede ser que si Chicos Puede ser que si Pero es que O sea Chicos O sea Ya tuvimos Bastante tiempo Esperando Ya lo tuvimos Bastante tiempo Esperando Esperamos a Ludia Que dijera alguna Información Y apenas hoy Lanzan esto Un pequeño teaser De una garra Y típica frase O frase más Pues o sea La frase más Icónica En la presentación Del Indoraptor O sea Guau O sea Es genial La verdad Es muy muy padre La verdad Que bueno Que bueno Que Ludia Al fin Al fin Nos escuchó Y ya va a traer Al Indoraptor Al fin Que bueno La verdad Que bueno Espero que no lo traiga De torneo Es lo que espero Espero que no lo haga Por medio de torneo Porque no estaría bien La verdad Yo espero que lo haga De la forma que lo han hecho O sea De que tengas que tener A tantos A los dos dinosaurios Y ya con eso Lo fusionas Y ya Pero lo más seguro Chicos Y de eso Hay que tenerlo en cuenta Puede ser que utilicen Super ADN ADN de super híbrido Puede ser que lo utilicen Del ADN rojo Que tenemos Así que chicos Muy al pendiente Porque puede ser Es una opción De que Ludia Haga eso Y si hace eso Va a costar más trabajo Traer al Indoraptor Gen 2 Porque recordemos Que este ADN Solamente nos lo dan En algunos sobres O en algunas batallitas O en las misiones Que hacemos diarias Pero nos dan muy poco Nos dan muy muy poco Entonces Pues yo les recomendaría eso Yo les recomendaría Que se vayan preparando Porque miren Aquí Aquí miren En las misiones de ADN Como ven Pues nos dan muy poquito O sea Me dan 10 de ADN 12 20 Creo que es el máximo Pero O sea No me dan mucho más La verdad Y miren Aquí pues ya tenemos Todos los ADN De los híbridos Y aquí todavía Hay un espacio Aquí nos dice 0 Aquí yo siento Que va a ir El ADN de Blue Yo siento que aquí Van a poner ADN de Blue Y ya con eso Pues tendremos Que recolectar Tanta cantidad Y con la Indominus Rex Gen 2 Yo siento que así Van a poder Este O bueno Van a traer De esa manera Al Indoraptor Gen 2 Porque recordemos Que no se trata De un híbrido Cualquiera Es un super híbrido Aquí en Jurassic World The Game Es un super híbrido Así que pues Vayan preparando Esa Indominus Rex Gen 2 Chicos Vayanla preparando Prepárenla Aliméntenla Manténganla Y consiganla Lo más pronto posible A nivel 40 Porque hoy día viernes Soltaron el aviso Más tardar Yo diría Que por el miércoles Jueves Ya lo tenemos Así se los ponemos Miércoles Yo digo que el miércoles Ya tenemos aquí Al Indoraptor Así Tal cual se los digo Miércoles tenemos aquí Al Indoraptor Incluso nos podrían sorprender Y el martes Dárnoslo Lo cual dudo mucho Pero si o si Lo vamos a tener Así que pues Ya solamente Quede esperar Chicos Solamente Quede esperar El día Ha llegado Se avecina Una segunda Creatura Del futuro Hecha Con fragmentos Del pasado Y es Es hermoso Chicos Por favor Quiero que acá abajo En los comentarios Me pongan Quien ya esperaba esto Obviamente Creo que todos 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 Los que jugamos Jurassic World The Game Y Jurassic World Alive Ya esperábamos Al Indoraptor Incluso Si no juegas Jurassic World Alive Simplemente Al ver que traían Al Indominus Rex Gen 2 Ya sabías Que iba a venir Ese Indoraptor Gen 2 Así que Quiero que abajo En los comentarios Me pongan Si tienen el mismo Hype Que yo tengo Porque créanme Que yo si lo tengo Espero que les haya gustado Este video Dejen esos likes Compartan Suscríbanse Y pues nada Indoraptor Gen 2 Va a venir A Jurassic World The Game Hasta luego Chicos Suscríbanse